¡Qué chupan chulo! ¿Compres pizza? ¿Y lo que quieras comprar? Un pandero, lo que quieras Pero el día que no voy a estar peleando allá ¡Happy birthday! ¡Huyo! ¡Y lo que quieras comprar! ¡No tienes que comprar! ¡No tienes que comprar! ¡Feliz birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Feliz cumpleaños Billy Tan! ¡Feliz cumpleaños a ti! Sobre mi papi Eso, es la primer velita del día Listo, quítalo para que te lo puedas comer ¿No sorprendió? Happy birthday to you Ay, no puedo con esto Monta el chiquito Es porque mira, hace mucho aire Ajá, por eso con el chiquito Se apagó, tú la apagaste Ay, no, se quema Espera, déjate la prenda Mateo hace mucho aire Mi papi sale como celos En el aire, también Mi papi sale como celos Ahí está Ay, se apaga por el aire Es curante, es curante por eso Nosotros lo curamos No, el aire no nos va a dejar, me quema No sé cómo voy a hacer el aire Pediste el deseo de la mañana No, no quiero otro Espera, puede pedir otro deseo Él quiere otro, sí, sí, quiere otro Pero no prende Es por el aire Sí, vamos a... El aire no deja que prenda Hey, chicos Happy birthday to you Cha, cha, cha Happy birthday to you Cha, cha, cha Happy birthday No, 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 Dylan No, es porque mira Todos estamos, todos estamos Todos nos quieren Es porque todos Todos nos quieren Bravo, Dylan Que le sople Que le sople Que le sople Otra vez Aire, el aire Sábrale rápido Que le sople Mira, 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 por favor Que le muerda Mira Que le muerda Marco, yo lo amarramos Mami, dale, me das una Oh, y Mateo ¿Una white pig? Sí 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 Mira, que te da la mamá, Mateo Mateo, ¿ya te amarró? Ya lo amarraste, Mateo ¿Y tú tienes sueño, Pa? Oh, mi Goldo Tiene sueño No, en barra, Lila No, ni me hagas Ella tiene sueño Él como que diciendo Ya vámonos Listo Y pues este fin de semana Solo salimos a la pulguita Chicas Por cosas que nos hacían falta Como me gusta comprar La sal de grano El chile guajillo Cositas que venden De los puestecitos mexicanos Y pues me gustaría sortir allí Así que pues Solo salimos a eso Porque papá trabajó Toda la semana Así que quería descansar Hola chicas ¿Qué tal? Bienvenidas a un blochito más Hoy es ya Que estamos martes Martes, martes Y pues ahorita Vamos a la tienda A la tienda aquí Cerquita de la casa Rapidito Por nuestros taz Vamos para la comida Vamos a pasar El enano Y el carasal En el pleno solazo Estamos aquí Con el Dylan Y sus historias Pero yo Pero a mí me estaba andando Pero yo Nomás siempre En la de esa De la pulga Siempre hay agua tiradora Ok Y ahorita Los vamos a la tienda Vamos nomás De rapidito Con unas tostadas Para la comida A la tiendita De aquí A la esquina Y venimos por tostadas Pero la tiendita Tiene de todo Así que nos saca De apuros Dylan ya viene Consolado Un gordita Agarró donos Y yo El respectivo Pan y coquita Mexicana Así que pues Acá también tenemos Ciritas de la esquina Donde hallamos Muchísimas cosas Mexicanas Y nos saca De apuros Hola de nuevo Muchachas Ya andamos Acá en la casa Vean Ya puse ya la comida No les enseñé En la estufa Porque no la he limpiado Así que No quiero que me critiquen En la estufa Ya No es que son Criticonos Pero ya que la limpi Les enseño Estoy haciendo ya Nuestras tallitas Del lomo Y pues aquí Vean ya fregué Ya tengo ahí todo Hoy te voy a ponerme A acomodar los trastes Y voy a acomodar allí Porque ya no me gustó Eso que tengo ahí Que es esa Ahora déjenme Toda esa decoración Que tengo ahí Que es la plantita Y esos cepillitos Ya Eso ya lo quiero esconder Así que Quité esta repisa Que tengo Tenía ya en la esquina De la sala Entonces pues la voy a quitar La voy a poner ahí Y voy a poner un poquito Ya de decoración Porque vean Ya empecé Con más plantitas Ya Aquí la ponemos A salvo El gordito Y acá también Pues ya tengo Otras plantitas Hay aquellas Hay aquellas Hay hasta atrás Otra Pero ahorita Como se ve la cortina Se tapa Esta aquí Ya La tenemos A salvo del gordito Que él anda A diario Viendo a ver Que rompe el canijo Y ahorita Me voy a poner A medio acomodar Quiero quitarles Esas hojitas Que están secas Y las de allá No las voy a regar hoy Porque las regué Antier Y pues como están Adentro Deje apagar este ruido Y pues vámonos A chachear chicas Ya ustedes solo van a ver De rapidito Toda la chacheada Que vamos a hacer ahorita Hey, no Y pues aquí ya nos pusimos A arreglar La decoracioncita De la repisa Quité todo Guardé En las puertitas De abajo Donde está el jabón Las escobetillitas Y pues acomodé La repisita Yo pongo Esos clips Que compro en Timo Porque Las cacholitas A veces no soportan Y aquí necesito Buscar como Un detector De metal Para poder saber Donde poner el clavito Porque no toda La barda Es sólida Solo tiene como Como se dirá Como vigas Que hacen que Pueda quedar un clavo Si lo pongo Donde no está la viga Pues el clavo Solo hace el agujerito Pero no se detiene Así que pues Yo opto Por usar estos tornillitos Que agarro en Timo Mi plantita La coloqué allí En esa otra orillita Y aquí Tendré Colocar otra plantita Pero lo gordito Ahorita van a ver Ese niño Es un travesudiento De primera No me lo dejó Está muy larga Así que voy a tratar De buscar Una base Más chiquita Para poder Poner allí Una plantita Que quede más arriba Y el gordito Pues no lo alcance Porque vean Él en cuanto la vio Dijo De aquí soy mamá Este juguete Es mío Y pues No lo lavimos ahí Y la quitamos Y pues bien chicas Ya como de Ese retrato Me gustó más allí Ya tenía rato Queriendo lo quitar De allá Donde estaba la tele Para ponerlo aquí Y allá quiero poner Pero una repisita Para cuando llegamos Las llaves Y eso Así que pues Ya el primer cambio Ya lo hicimos Había puesto esta planta acá Pero Don Gordinflas Empezó a agarrarla Así que se va a quedar Ahí por un tiempo En lo que le encuentro Un lugar Pues mejor Nuestra repisita Quedó así Vean Y ahí puse el calendario Ay Le puse el mes equivocado Ahora Vamos a cambiarlo Juntas Porque le puse junio Y ya estamos En julio Así que pues Estamos a 25 de julio Ahí está Puse esta plantita allí Y me llegué Buscando De esos Los brochecitos Para la pared Me llegué Esos caracolitos Que Dylan los recogió De cuando fuimos A la playa El verano pasado Así que pues Ahí se los puse Para que se vea bonita Y esta plantita allí Este es de un tiramizu Que encargue de puertos Se me hizo bonito Para ponerle la plantita Es de plástico Así que si se cae No hay cuidado De que se vaya a quebrar Y pues la otra Que tenía aquí La puse allá Un ladito De las Alacenas Y pues así quedó Ahorita Mi cocina Nada más falta Que el tóxico Me arregle Esa puerta de arriba Y la de abajo Y quiero encargar Un cesto de basura También con tapa Para ya Deja quitar ese Acá puse Todos los cepillitos Que tenía ahí enfrente Les puse Unas techuelitas Aquí a la puerta Y pues aquí Vean Ya hay medio organizado Quiero encargar Un cesto con tapa Para ya ponerlo Acá afuera Y poner ahí Una base Para acomodar Todo lo de los jabones Y eso porque Los tengo acá atrás Vean Tengo los limpiadores Y todo eso Allá atrás En una canastita De narinay Pues quiero encargar Un organizadorcito Para meterlo aquí Y aquí organizar Bien todo eso De los limpiadores Y el cesto Lo quiero poner Allá donde está La rafa Pues para que se vea Como más No sé Más organizadito Más ordenadito Más astetí La cocina Tengo todavía Ese cuadro también Que tengo que Enmarcar la foto Y pues Es todo por ahorita Chicas Lo que vamos a acomodar Y pues Es todo lo que vamos a Comer por ahorita Vean Se congeló Mi coca Mexicana Pero bueno Voy a esperar Ahorita que se Descongeló un poquito Para Tomármela Con mi panecito Yo dije Que yo no iba a comer pan Pero este fin de semana No salimos Y pues no Usé nada Así que dije Se vale El fin de semana No busqué nada Comí normalmente Como lo que tenía que comer En casa Y pues No rompí dieta Así que pues Hoy voy a Tomarme mi pancito Mi bustito Y pues yo ahorita Chicas Me voy a dejar Por ahorita Yo creo que ya Todo Ya solo al rato Les muestro Las tostadas Como quedan Las tostadas Del lomo Que estoy haciendo Y pues ya Les veo El próximo vlogcito Me despido Hoy una vez Porque como les digo Creo que ya no les voy a mostrar Nada por ahorita Hoy no hemos hecho Gran cosa Solo al rato Les hago un cliccito Para mostrarles Como quedan Las tostadas Del lomo Y pues ahorita Me voy a poner Arreglar cosas De la aseguranza Del volguito Que tengo que Hacer sus citas Para las nuevas terapias Que ahora Que entra a la escuela Y todo eso Ando en ese lío Y algo que me voy a poner Es ahorita Ando arreglando Todo el papeleo Buscando todo Para hacer llamadas Para lo de sus terapias Y voy a checar También las distancias De todas las agencias Que nos mandaron Para ver Cuál me queda Más cerquita Más fácil Más accesible Para yo poder Estarlo llevando Porque ya va a ir Sí Mamá lo acomodó Bien No ocupo escalarlo Mami si lo acomodó Bien No Lían Lo que les digo Con este niño Está difícil La situación De las decoraciones Pero bueno Es lo único Que voy a hacer Ahorita Les decía Ya está Lo que vamos a hacer Por ahí Yo solo me pongo A hablar Y para Voy a checar Distancias Para ver Cuál me queda Más accesible A mí Para yo poder Llevarlo Porque va a estar Yendo Todos los días Ya Ya no es como Ahorita que solo va Una vez A una terapia Dos veces A la otra Y venían aquí A la casa Él solo iba a una Ahorita no Ahorita ya va a estar Yendo a la escuela En la mañana Y después de la escuela Este Y pues por dirles No me voy a tener Tienes que preocupar En el programa Yo no sé Tienes que preocupar bastante y yo también se me complicaba bastante ayudarle con las tareas explicarle porque pues mi inglés no lo masticamos, digamos nada entonces si se me aunque traduciamos y todo se me complicaba mucho como estarle ayudando con las tareas y pues por eso tomamos esta decisión de que se va a quedar en el programa después de escuela para yo poder ayudarle al gordito con todas sus citas de terapias y no estar estresada en que hay que recogerlo y para que le ayude con sus tareas así también no nos preocupamos de la tarea no me baja de calificaciones todos contentos, todos felices y pues vamos a echarle ganas a este nuevo año así que lo que vamos a hacer ahorita ya, déjenme terminar de arreglar todo este papelerío así es como se termina viendo la cocina chicas hasta lo que arreglamos, la repisita quedó así la repisita la plantita así es como se nos termina viendo les digo falta arreglar esas puertas muchas veces que las ponemos y se vuelven a caer pero bueno vamos a volverlas a poner a ver si ahora sí duran le voy a dar una acomodadita a esta planta por mientras ahí va a estar me gusta como se ve ahí todas las plantitas y pues acá está la otra plantita esta es la otra que les decía que estaba tapada con la cortina a mí me gusta bastante porque es como en tonos moraditos vean tiene como moradito y verde y se ve bien, bien bonita y va a crecer como guía va a ir bajando y bajando como parecida a la de teléfono pero más chiquita las hojitas así que pues me encanta bastante y pues el cuadrito que estuve cambiando ay la sala no la vean porque esa no la he arreglado este pues así es como se termina viendo también nuestro comedor que aquí les voy a dejar un antes y un después anteriormente no teníamos comedor apenas en diciembre adquirimos la mesita y por las sillitas ya las teníamos encargué algunas y pues ya en los videos anteriores ustedes pueden ver que tuvimos bastantes problemas con las sillas y pues al final de cuentas nos quedamos con estas que ya teníamos pero si quiero agarrar unas sillitas pues como más del tipo de la decoración que estoy poniendo como más rústicas tipo de material de madera me gustaría mucho agarrar unas sillitas de esas pero pues como les digo poco a poco chicas ya les digo las había encargado y pasaron ciertas cosas al final pues ya mejor decidí quedarme un tiempo con estas y ahorita pues el ahorrito que teníamos para las sillas sinceramente me lo gasellen cosas para los niños porque fue les digo en diciembre y pues ahorita hay que volver a hacer el cochinito para poder encargar unas nuevas sillas pero pues me gusta como se ve por ahorita pero si les digo es otra cosa que me gustaría remodelar en el comedor las sillas y quiero también cambiar lo que es este mueble pero pues poco a poco ahora ahorita me gusta bastante como se está viendo el toque que le dio las plantitas es un toque bien bohemio bien bonito y pues acá ya llegó el ayudante y pues así es como se ve ahí ustedes denme su punto de vista y que les parece como va quedando y no 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 yo gracias como va quedando nuestro comedorcito chicas pues como les digo quiero cambiar ese mueblecito porque ya siento como que ese mueble tapa la vista quiero como un mueble más largo aquí para que le dé más vista y para hacer como mi estación de café en el mueble así larguito y poder desocupar esa área de la cocina porque si a veces me estorban las cosas como cuando tengo muchas cositas que picar de verdura o eso y me estorba un poquito la estación de café entonces si quiero como mover los mueblecitos acá pero me encantó me encantó el toque que le dio la repisa y me encanta el toque que le están dando las plantas y pues ya saben ahorita vamos a seguir poniendo plantas quiero poner también acá en la sala pero ahorita no les muestro la sala porque el gordito la tiene patas para arriba chicas entonces la sala no tiene ningún toque de plantas y sinceramente no me está gustando eso quiero también darle ese toque a la sala de plantitas ese toque como fresco bohemio pero también tengo que darle una buena limpiada a la sala así que el próximo videito yo creo que vamos a estar haciendo eso he estado viendo varios truquitos en tito así que vamos a calarlos a ver si nos funciona para limpiar la sala y pues para darle una reacomodadita también a la sala hasta donde nos deje el gordito porque les digo que con el cenillo no se puede tener muchas decoraciones de este lado tengo porque está lo que es esa valla ahí no sé si se alcanza a ver tenemos toda esa vallita así alrededor y pues me deja todo lo que está de este lado de la cocina el comedor pero ya en la sala en la sala así por ahorita todavía no quiero poner como les digo repisitas es lo que estoy viendo que me está funcionando bastante bien yo creo que todas las que tenemos niño chiquito que anda de travieso nomás nos va a funcionar bastante lo que son cosas altas como en repisas decoracioncitas en repisas eso siento que a mi me está funcionando con él porque si me deja las cosas de que no las alcanza y pues es lo que voy a estar haciendo ahorita en la sala estoy apenas en proceso para buscar que tipo de repisitas y todo eso para ya darle un poquito de color a la casa chicas porque sinceramente que a mi me deprime me deprime ver la casa sin ninguna decoración sin un poquito de color algo así que se sienta que hay gente en esta casa diría mi mamá que se sienta que hay mujer de hogar en la casa déjenme doy ya casi está el hongo así que pues es lo que vamos a estar haciendo y así que esos son los planes a pequeño plazo no es un largo plazo pero si son planes que tengo de decorar y pues como les digo con poco presupuesto ahorita le dimos esta re acomodada a esta repisa que ya teníamos esta repisa también la encuentran en Timu también les voy a dejar el link aquí abajo de la repisa esa yo la compré también en Timu estos cuadritos son de Shein y este morterito es de rose en rose hay mucho de estas cosas rose y marshall si te gustan mucho estas son las cosas rústicas desde que ya estoy entrando en la onda de señora después de los 30 ya me está pegando lo señora y me está gustando mucho esta como se dice como este tipo de decoraciones que son como más rústicas mexicano lo mexicano me está entrando en el corazón todo lo que son como este el molcajete tener mi molcajete estas cositas bien artesanales todo esto me está gustando bastante tengo mis soñas de tierra hay más ocasión a ver esta de tierra y en el refri tengo otra para los frijoles también tengo mi vajilla de tierra con sus tacitas y todo vean estas cosas las encuentro en esta tiendita de la esquina mexicana encuentro este tipo de artesanías y súper baratas chicas por eso les digo si tienen una tiendita mexicana cerca de su casa vayan y visítenla porque a veces encontramos unas joyitas de artesanías en ese tipo de tienditas que son como tienditas de la esquina les digo yo porque pues o sea tienen de todo tienditas de la esquina porque tienen de todo tienen todo lo que te haga falta para la comida ahí lo encuentras en ese tipo de tienditas pero también traen como al menos aquí en esta área la mayoría son tienditas de personas latinas y encuentras muchísima variedad de artesanías por eso me encanta ir a mirulear voy de menos una vez al mes así como hoy que me faltaban las tostadas y pues en la tienda mexicana que tengo cerca que es como un tipo Walmart pero de marqueta mexicana no hay de las tostadas esas gruesas más que en esa tiendita y pues a mí las tostadas de lomo no me gustan con tostada delgadita así que pues dije voy a ir a la tiendita mexicana la tienda mexicana es una tienda grande pero voy a ir a la tiendita de la esquina por las tostadas porque me ganan las tostadas y de una vez también quería ir a ver a mirulear que hallaba pero no encontré nada nada novedoso nuevo porque había cosas que ya tenían de anteriormente por eso es como una tiendita de la esquina les digo porque les tardan en salir la mercancía a veces de ese tipo de cosas así que dije pues a la próxima vuelvo a venir y a ver que hallamos a ver si ya tienen nuevo surtido y a ver si nos hallamos otra cosita porque también allí me encontré estos estos los usamos como cuando tenemos visita a Amazon que son unos tequileritos de barro y me los encontré también bien baratos a 3 dólares la cajita con 4 yo los he buscado en Amazon y en Walmart también los he visto y salen como a 5 dólares cada tequilerito así que pues dije no mejor voy y de hecho en un vistazo a la tiendita a la esquina a ver que hallamos porque traen lo que ellos hacen es que traen unas cosas directamente entonces si te dan un precio más accesible porque no son revendedores sino que ellos mismos van surten a México y traen para su tiendita pues te sale bastante económico porque no te no le van un próximo videito esta vez fue un videito cortito les mostré mis plantitas espero les hayan gustado y pues ahí vamos a ir haciendo estén pendientes porque encargué un mueble para el baño le voy a hacer una remodelación al baño así que pues estén pendientes porque se vienen muchos videitos buenos de remodelación de decoración para que estén pendientes todas las que les guste ese tipo de videitos y pues de plantas ya soy la señora de las plantas así que ahora en adelante van a ver plantas por aquí plantas por allá de plantas y todo lo que vayamos aprendiendo de las plantas se los voy a estar también compartiendo así que pues muchas gracias por acompañarnos en un videito más y para los que son nuevos por aquí no se los olvide que yo soy Andi Rea Guerrero Andi para las comadruquis glamurosas y pues mucho gusto espero les guste el contenido espero les guste mi canal se suscriban le porches a la campanita para que cada que yo venga aquí con un chismorreo estamos todas juntas chismeando a gustito y pues no olvides tampoco compartirlo con la comadruquis la tía la hermana hasta la suegra si tú crees que le puede interesar lo que chismeamos aquí en este canal las veo el próximo videito gracias por todo su apoyo gracias por todo su amor denle mucho amor al video por favor para llegar a más personas me apoyan mucho con eso con darle mucho amor like y dejar abajo no sé un emoji una pregunta una duda cualquier chismecito que quieras preguntarme tú déjame aquí abajo tu comentario y yo con gusto te lo contesto así que pues besos bendiciones las veo el próximo videito y que tengan un buen ombliguito de semana chicas bye